¿Dónde? 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 El último piso estoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi. Lo vi, estoy enfrente. Qué mamada, güey. Es por él, es por él. Ahí va entrando, ahí va entrando, ahí va entrando. Ahí va entrando. ¡Dispárale! ¡Dispárale! No se puede, aquí estoy haciendo leña. Media hora el mal, Dios no. Media hora después apenas viene, ¿no? A ver los demás. ¡Entra disparando la chingada! ¡Entra disparando! ¡Ve! ¡Ve lo disparo para mí! ¡Dinjato madre, güey! ¡Dinjato madre, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡O. Gracias.